Buenas tardes, Ministro. ¿Qué le pareció el evento de la diplomatura, la clase que nos acaba de dar? A mí me pareció muy bien, creo que hubo interés. Uno siempre teme ser demasiado aburrido, pero me parece que hay interés. Y eso es importante, porque los temas vinculados a la defensa nacional, a la soberanía nacional, a la defensa del interés y a la integración regional, son temas que tienen que estar de actualidad cotidiana. No porque haya que hablar todos los días de ellos, sino porque hay que hacer cosas en la dirección de fortalecer la defensa y fortalecer la integración, y eso sí hay que hacerlo todos los días, porque de lo contrario no se va a construir. Esas cosas no se construyen solas, hay que construirlas, y para eso es importante que los jóvenes y que los estudiantes tengan conciencia de ello, tengan noción de la importancia. Muchísimas gracias, y muchas gracias por haber participado también en la diplomatura de formación política para la integración regional. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, así que las gracias son mías. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.